qué tal amigos bienvenido de nuevo mi canal y en esta ocasión les traigo un nuevo patch y es barack migozo y aquí les estaré enseñando los sonidos que yo hice así que empecemos primeramente este patch lo hice para contact y para main stage y los sonidos son exactamente los mismos entonces les estaré enseñando primero los sonidos de main stage y después se los estaré enseñando en contact entonces como ven aquí aquí tenemos un piano que es el en en mi vídeo que hice por mi canal de youtube ese fue el piano que yo usé si ustedes desean adquirir este patch no tienen que y no tienen contact pueden cambiar este patch este piano por otro piano que ustedes tengan en main stage los requisitos es que tengan omnisphere y contact pero como les digo si no tienen contact pueden cambiar este piano y les funcionar funcionará siempre y cuando tengan omnisphere el segundo sonido es un synth y así es como se escucha después tenemos un otro synth que es el que lleva la melodía y ese es el otro synth, este patch solo incluye esos tres sonidos para main stage que es el piano synth 1 y synth 2 entonces ya juntos se escucharía algo así y estos son los sonidos para main stage 3 que se requiere contact y omnisphere y como les dije si no tienes contact lo puedes cambiar el piano por el piano que tú tengas ahora les estaré demostrando el patch que tu tengas ahora les estaré demostrando el patch que hice para contact entonces así es como se va a estar viendo trae el volumen del synth 1 y del lead 2 entonces les estaré enseñando el primer sonido y ahora les estaré enseñando el synth 2 y como ven este es el volumen y este es el volumen del otro y juntos se escucharía algo así entonces estos son mis sonidos y una aclaración todos mis sonidos son exactamente creados para estas para estos cantos por ejemplo este es barack mi gozo estos sonidos son especialmente para este canto entonces si lo quieres utilizar en otros cantos o en otras canciones va a la mejor no van van a funcionar para ti y lo repito estos patches están creados exactamente para estas canciones así que no se te olviden suscribirte en darle like en prender esa campanita ya que cada semana estoy metiendo videos nuevos ya sea de patches para main stage para contact videos nuevos videos de covers de piano que hago entonces no se te olvide checar más mis videos aquí abajo tengo más videos en mi canal que te pueden interesar y nos vemos en el próximo video hasta pronto